Se habla mucho de lo que es el mundo Boca, pero yo no encontré muchas diferencias a lo que es estar en Peñalol. Sí, capaz que la gran diferencia es a nivel de prensa y repercusión que tiene todo lo que pasa. Nosotros cada vez que entrenamos teníamos entre 15 y 20, pero hoy está fijo que estaban todos los días y eso hace que cambie un poco. Hay muchas horas de transmisión que se tiene que hablar y se habla principalmente Boca. Entonces cada cosa que pasa o tienen que buscar que pase algo para poder hablar y eso hace que el mundo Boca sea mucho más grande. Después tienen un marketing y una idea de club muy importante que eso que hace que sea grande. Y un vestuario caliente, según la prensa, ¿no? Sí, sí. Un vestuario que no es de ahora, sino que viene hace mucho tiempo atrás, que trae cosas de jugadores con mucha historia dentro del club, pero bueno. Los jugadores nos acostumbramos a eso. Yo capaz que no sé si lo sentí, pero me parecía un poco raro porque en Peñalol esas cosas es muy difícil que pasen. Es característica de los jugadores, tener una buena relación con todos, pero también sabés que no es difícil para todos los jugadores entrar a un vestuario que no esté la mejor energía y después esas cosas se transmiten en la cancha. La llegada de Riquelme provocó absolutamente todo lo contrario. Me da la sensación. Sí, sí. Creo que cuando él llegó muchos jugadores... Hay que tener una cosa en cuenta primero, que dentro de Boca hay jugadores con mucho peso, con mucha historia. No solo dentro del club, sino a nivel del fútbol en general. Hay jugadores de selección, jugadores que han ganado mucho en varios clubes. Entonces eso hace que el vestuario se haga un poco más pesado. Entonces el ego dentro del vestuario es muy fuerte y cuando viene algún jugador también de tanto peso, eso se hace sentir.